Hola mi queridísimo Sagitario, bienvenido, bienvenida, te invito para que revisemos cómo va a fluir de tu energía, especialmente porque ya se acerca el portal del 11 de noviembre, llamado Portal 1111, que considero que es uno de los más importantes y grandes del año. Y vamos a comenzar con tus cristales, con tu cristal y mensaje de los ángeles. Dice ametrina, cristal ametrina, equilibrar tus energías masculina y femenina permite que tu lado femenino te inspire creatividad y que tu lado masculino te proporcione confianza en ti mismo. Así que puedes conseguirte esta ametrina para armonizar y hacer ese balance, necesitas balancear tu energía y vas a hacer uso mucho de tu creatividad. Vamos ahora sí, Sagitario. Bueno, cuando habla del 11 de noviembre no es porque esto vaya a ocurrir todo el 11 de noviembre, esta es una proyección energética en donde ya muchos de ustedes puedan empezar a percibirla o días o uno o dos meses después a lo largo tú entras en un portal de energía. Te recuerdo que esta es una lectura general, Sagitario, así que no aplica para alguien especial, que trae la energía para ti del 11 de noviembre de 2021, que trae para ti este nuevo portal. Vamos acá. Vamos acá, que te trae, bueno, proceso de toma de decisiones importante y poner acción y movimiento. Mira lo que te decía la ametrina, equilibrio de energía masculina y femenina. Esta carta representa el yin y el yang. Ya es hora de poner acción y movimiento, ponerte activo. ¿A qué? A manifestar. En este momento estás tomando decisiones. Mira que esta frecuencia, esta frecuencia es un número 8. Esta frecuencia es un número 8 en donde tú estás tomando decisiones y no te quedes mucho tiempo allí porque ahí te vas a quedar y entonces no vas a poder ver manifestado muchas cosas. Mira, estás decidiendo partir de tu casa, empezar un nuevo proyecto, empezar una nueva relación. Mira, acá te habla de vital, poner la acción y movimiento. ¿Por qué? Mira otra frecuencia 8, 5 y 3, 8, 1 y 7, 8, 8, 8, 8, 53, 8, 17, 8, 88. Estos números pueden resonar contigo. Mira, aquí abajo en la base de la baraja no te había mostrado, tenemos esta frecuencia del número 22 que es 11 más 11, 22. Hay una energía en potencia que también te habla de equilibrio de energías, equilibrar hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, lo creativo con la acción y el raciocinio. Mira, mira qué lindo, mira qué lindo todo esto que está para ti. Así que mira, no te pongas ansioso, ansiosa, ya es hora de poner acción y movimiento, que este portal viene recargado para ti. Está doblemente recargado, doble fuerza, así que lo que tú hagas lo vas a manifestar mucho más rápido. Mira, da esos pasos. La invitación es a que no te quedes pensando, pensando porque entonces no vas a notar cambios. Sí, para que hayan cambios debes poner acción y movimiento porque tú eres el mago de tu vida y eres quien materializa y ejecuta todo en esta tercera dimensión. Tú eres quien manifiesta. Recuerda esa frecuencia vibratoria, 8, 88, 8, 22, puede ser 8, 17, 8, 53. Vamos acá con los angelitos del amor. ¿Qué mensaje tiene para ti? ¿Qué mensaje hay para ti? Para ti. Mira, inicia temporada de romanticismo y veo que aquí hay ayuda e intervención de los amigos. Mira, atracción, atracción mutua. Cuando estás atractivo con esa energía, con esa seducción total, estás generando como magnetismo a que se inicie este romanticismo. Y bueno, los amiguitos van a estar ayudando. Si no tienes a nadie en este momento, puede que alguien te lo presente en una reunión de amigos o que en una reunión social simplemente allí conozcas a esta persona. Mira, te lo vuelvo a repetir. Esta portal 11-11 viene recargada, recargada. Todo lo que tú hagas se va a ver magnificado, o sea, rápido. Antes tú hacías algo y era como lento. Ahorita es rápido, todo se empieza a mover. Así que a manifestar, mi queridísimo Sagitario. Y tú tienes la energía, Sagitario. Así que aprovechala. Vamos acá. Vamos acá con el otro tarot. Con el otro tarot. ¿De qué nos habla? Este portal 11 de noviembre 2021 para Sagitario. ¡Uy! El universo a tus pies. Oportunidades, desarrollos, transformación, evolución y fuerza espiritual. Vienen nuevos comienzos para ti. Mira, esta frecuencia 2 y 1-3 nos da 2 y 1-3, que es el 3 expansivo 30. El universo está a tu disposición. Mira qué te decía ahorita. Mira qué. Que este portal va recargado para ti. Recargado totalmente. Final de ciclo 2 y 1 y 8-9. 1 y 8-9. Y gracias a que este fin de ciclo tú has trabajado en tu evolución, tu fuerza espiritual. Te recomiendo el uso de ropa verde, accesorios verdes, jade verde. Vas a reconocer como un nuevo yo en ti. Tú vas a decir, tú mismo te vas a sorprender de ti mismo, en decir, yo fui capaz de conseguir todo esto. Yo tenía, o sea, vas a tener también un encuentro con tus sombras más íntimas. Yo fui capaz de, tuve la fortaleza para generar todo esto. Este va a ser tu nuevo yo. Cargado de luz, esperanza y magia. Recuerda que tú eres el mago. Y das fin a un periodo de tu vida. ¿Por qué? Porque decides actuar. Y actuar en fuerza espiritual. Que todo esto te lleva a una transformación. Este portal trae en ti una transformación muy positiva y estable. Estable. Todo lo que tú construyas va a ser estable. Vale, vamos aquí con el otro tarot que nos trae, que nos dice para ti en este portal. Once, once. Mira, mira. Esta es tu carta representativa. Mira cómo empiezas. Esta lectura está totalmente armónica. Mira, disfrutando, disfrutando de tus éxitos, de tus logros. Tú te vas a recoger y a devorarte el mundo. Mira, donde tú pones tu flecha, allí vas tras tu objetivo. Veo compromisos. Aquí la justicia divina ya está a tu favor. Mira, era nos vino a esperar como este gran momento en donde disfrutas de esta transformación que tú has hecho. Disfrutas de tu plenitud, de tu abundancia, de lo que has conseguido. Aquí te veo radiante. Nuevos trabajos, nuevos proyectos. Posiblemente surja un matrimonio o un compromiso más serio en tu relación. Así que, bueno, así me encanta, me encanta. Vamos a ver del amor que yo sé que a ti te gusta. También saber del amor. Vamos a ver qué te trae este nuevo portal en el amor para ti. ¿Qué te trae? ¿Qué te trae? Pues mira, aquí veo compromiso. Mira, el compromiso que te he hablado ahorita. Alguien como muy serio, muy maduro, muy maduro que quiere organizarte, quiere cuidarte, quiere protegerte. Puede ser una energía de fuego como tú. Aries. Aries. Y veo que tal vez esta persona venga de otro país o de otra ciudad que esté pensando en replantearte. Si es alguien nuevo, o bueno, o si ya tienes esta persona, está pensando en replantearte, en decirte. Ve que quiere, siente que quiere organizarse contigo y se tomará su tiempo. Mira, esta es una persona, puede ser de signo Tauro, Capricornio o Virgo, que no está precipitado ni precipitada. Quiere, sí, organizarte. Tú eres como ese mejor candidato o candidata que tiene, pero no se va a precipitar. Esto va a tomar su tiempo de maduración. Y mira, veo que puede haber una diferencia de edades entre ustedes. Puede ser también un signo Cáncer, Escorpio, Pisces, lo percibo acá. Y mira, le encanta tu seducción, tu sensualidad. Le encanta también como tu soledad. Te admira mucho por todo lo que has conseguido solo y te ve disfrutando de todos esos logros. Y viene a ofrecerte esta copa, esta copa de amor en un sentido figurado. Y también a implicar sus sentimientos. Pero esto no va a ser como tan acelerado. Es una persona que estudia, analiza, todo lo quiere en suelo firme, fértil. Pero su pensar, si es actuar en proponerte como algo más serio y estable. Vamos acá con las verdaderas intenciones de esta persona contigo. Que nos dice, mira, esta persona quiere hablar contigo y quiere hablar de toda esta formalización. Y pronto llega esa manifestación. También veo que tú le inspiras pasión, seducción. Mira, esta persona piensa en ti. Y quisiera poder, digamos, poder materializar esos deseos de encuentros íntimos que quiere contigo. Así que, bueno, esto es todo lo que tengo para ti, mi queridísimo Sagitario. Te deseo muchísimo éxito. Aprovecha este recargado que hay para ti. Y nos vemos en tu próxima lectura.